Me gusta mucho Velasco, ¿eh? Entrena habitualmente en Almagro. Combatió en los cóndores también, en la Liga Mundial. Estamos en el sexto y último round. El 1-2 de Araujo respondía que allá fue abajo. Falla con la izquierda de Araujo y llega con la derecha. Tira tanto y de posiciones tan incómodas Araujo que acierta. Y cuando llega, no se forma muy clara como ahora con la derecha. Y otra derecha más. Son verdaderos bombazos lo que tira Araujo. Sin ninguna línea técnica, pero hay que aguantarlo en el ataque. En el cambio de golpes, acepta Casapú. Se viene encima de Araujo ahora. Quedan amarrados. Pero de mano izquierda de Casapú, es muy caliente la pelea. Aún dentro del desorden mantiene la intensidad, la afectativa y por eso el interior del público. Con muchos errores los dos. Tanto defensivos como ofensivos. Acá llegó con la derecha Lías. Derecha cruzada sobre la cara de Casapú. Se está yendo la pelea. La izquierda arriba de Casapú. Que se brindó por el espectáculo después de un primer asalto donde parecía que iba a correr toda la noche. Pero nunca lo pudo comprometer. Siempre fue Lías Araujo el comandante de este combate cuando estamos en la parte final. Parte final de la pelea. Derecha boleada de Casapú. Faya con izquierda Lías. Se le tira encima todo el cuerpo. Casapú lo encima. Se quiere quedar a vivir ahí. Buscando a Araujo. En el último minuto de la pelea. En el cambio de golpes ahora llegaba Lías Araujo sobre la cabeza. Y otra derecha más cruzada sobre Casapú que se paralizó. Lo va a buscar Araujo. Guapo Casapú. Aguantó aquí firmes a dos derechas cruzadas. Es un peleado tremendo Lías Araujo. Con todas las imperfecciones que tiene. Va y va y va. No conoce el verbo retroceder. No, para nada. Solo ataca. Hay que aguantarlo. Que puede llegar a tener problemas con otro tipo de boxador. De mejor línea. Uno recuerda los inicios. Y nuestro productor Eduardo Munuera seguramente va a respaldar lo que digo. De Oscar el Salvaje Pereira. El hombre de Manabrigo. Totalmente. Tito Yanni. Era un boxador de esta característica. El hombre de Mar del Plata. Acá busca Araujo. Lleva la pelea. Va a llenar la campana. No para en su ataque Araujo. Lo recibe Casapú. El 1-2 de Araujo por adentro. Termina con alto voltaje emocional la pelea. Los dos repartiendo y tirando. Suena la campana. Y el griterío del público es el fiel reflejo de lo que pasó arriba del ring. Aún con muchas imperfecciones. Con muchos errores. Pero se brindaron por el espectáculo. Era una pelea intensa. Que no decayó en ningún momento. El invicto Elías Araujo. Seguramente será ganador de la pelea. Y continuará invicto frente a Jonathan Joel Casapú. La tarjeta de boxeo en primera con Sergio Charito. 10 para Elías Araujo. 9 para Jonathan Joel Casapú. 60-55. A nuestro entender. Araujo, el santafesino. Sumaría su séptima victoria. Conservaría el invicto. Y lo tuvo en una situación comprometida. Cuando uno aprecia la repetición. Y sigue descubriendo golpes plenos de Araujo sobre Casapú. Haciendo mella sobre el físico del pupilo de Chaparro. Para marcar una muy buena diferencia. Con dificultades para defenderse. Es cierto. Pero cuando ataca hay que sostenerlo. Hay que aguantarlo. Esta es la tarjeta. De boxeo de primera. Y los 5 puntos de diferencia a favor del invicto. Elías Araujo. Ayer estuvimos en recreo. También en la provincia de Santa Fe. Mientras aguardamos por el fallo. Y en la pelea principal. En un verdadero papelón. Marcelo Cóceres le ganó por knockout técnico en la primera vuelta. Señoras, señores. Fallo del combate. Tarjeta del señor Carlos Arroyo. 59 puntos a 57 puntos y medio. Tarjeta del señor Carlos Bachela. 60 puntos a 57 puntos. Tarjeta del señor Oscar Rodríguez. 60 puntos a 55 puntos y medio. Todas en favor. Por decisión unánime. Al vencedor. De Venado Tuerto. Venía Taraujo. Ganó por puntos en espacio unánime. Y continúa el visto en 7 peleas. 4 por knockout. El día de Sanabujo. Le ganó a Jonathan Juey. Casa Pum. En una pelea desordenada. Con muchos errores. Pero de una intensidad tremenda. Que mantuvo en vino a toda la gente aquí en el Estadio Centenario. Venado Tuerto. Séptima victoria. Conserva el invicto. Tiene cuatro definiciones antes del límite. Esta noche ganó. Pero no pudo definir antes de lo pactado. Pero igual dejó una muy buena imagen. Ante un boxeador que sabe cómo escaparse de la zona de juego. Como lo es Jonathan Casano. Nos vamos a hacer la pausa.